¡Atención! Llegaron los dulces, dulces, dulces mexicanos para el altar de los muertos. Tenemos en variedad a un buen precio. Acérquese y pregunte. Tenemos ofrendas, adornos, calaveras y mucho más. Vea, vea, vea. Vea y compre los dulces de muertos antes que se acabe. ¡Acérquese! ¿Ya tienes tus ofrendas, tus dulces para el Día de los Muertos? ¿Qué esperas? Acércate con nosotros que te ofrecemos los mejores tradicionales dulces por el Día de los Muertos. Sí, aquí mismo tenemos los dulces típicos mexicanos en variedad de diseños y bien coloridos. Como ofrendas, calaveras, paletas y mucho más. Precios super económicos. ¡Acércate! ¡Atención! Llegaron los dulces, dulces, dulces mexicanos para el altar de los muertos. Tenemos en variedad a un buen precio. Acérquese y pregunte. Tenemos ofrendas, adornos, calaveras y mucho más. Vea, vea, vea. Vea y compre los dulces de muertos antes que se acabe. ¡Acérquese! Ya tienes tus ofrendas, tus dulces para el Día de los Muertos. ¿Qué esperas? Acércate con nosotros que te ofrecemos los mejores tradicionales dulces por el Día de los Muertos. Sí, aquí mismo tenemos los dulces típicos mexicanos en variedad de diseños y bien coloridos. Como ofrendas, calaveras, paletas y mucho más. Precios super económicos. ¡Acércate! Atención, llegaron los dulces, dulces, dulces mexicanos para el altar de los muertos. Tenemos en variedad a un buen precio. Acérquese y pregunte. Tenemos ofrendas, adornos, calaveras y mucho más. Vea, vea, vea. Vea y compre los dulces de muertos antes que se acabe. ¡Acérquese! Ya tienes tus ofrendas, tus dulces para el Día de los Muertos. ¿Qué esperas? Acércate con nosotros que te ofrecemos los mejores tradicionales dulces por el Día de los Muertos. Sí, aquí mismo tenemos los dulces típicos mexicanos en variedad de diseños y bien coloridos. Como ofrendas, calaveras, paletas y mucho más. Precios super económicos. ¡Acércate!